¿Qué es la tesis final de la ingeniería? Fue una experiencia tremenda, pero antes ya mi pasión era escribir, salgo después de ese barco, se me había adelantado la vida, ya estaba separado y tenía tres hijos, estaba terminando ingeniería, estaba separado y a los 23 años tenía tres hijos, se me había adelantado todo y además estaba preso, entonces era una situación absolutamente terrible y salgo de ese asunto donde estuve como cerca de dos meses y trato de encontrar trabajo y no encuentro ninguna parte. Además no me recibía, tenía un aspecto que yo sabía de inmediato que no había caso, entonces mientras menos encontraba trabajo más escribía, entonces yo nunca podría decir que sea algo que yo hubiera decidido. Lo cierto es que toda esa época fue un periodo impresionante, no solamente por el miedo, sino porque éramos tipos absolutamente arrasados de miedo y de belleza al mismo tiempo, en una situación de la dictadura en sus años más feroces. Y en esa circunstancia, no obstante, publico el primer libro que se llama Purgatorio.